Más de 10 hombres armados bajaron de una pick-up y una camioneta cerrada y se dirigieron a las gradas de una cancha deportiva donde se encontraban sentados Roberto, Diego, Uriel, Jaime y Dante. Después desaparecieron, según testigos. Así lo describió el periodista Héctor de Mauleón en su columna En Tercera Persona, publicada en El Universal. Describe que los cinco jóvenes no fueron interceptados en la carretera ni en las inmediaciones de la feria, sino en un espacio deportivo del barrio de San Miguel, en Lagos de Moreno. En las gradas quedó una mancha hemática. Se sabe que los cinco muchachos de entre 19 y 22 años iban a reunirse ahí con otra persona, o tal vez con dos más, pasada la medianoche. El viernes 11 de agosto, los cinco muchachos de Lagos de Moreno fueron arrancados de ese sitio. Uno de ellos acababa de comunicarse con su familia para avisar que iba de regreso a casa. No volvió a llamar más, se lee en su columna. De acuerdo con las indagatorias de las autoridades, los cinco jóvenes fueron llevados a una finca ubicada a minutos de distancia en el barrio llamado La Orilla del Agua. Ahí se grabó más tarde el video del horror, destacó el periodista.